El Observatorio del Clima, gracias a Fenómeno El Niño, más informados, más seguros. Es una campaña de RPP con el Compromiso de Pacífico. Bueno, vamos con nuestra secuencia del Observatorio del Clima. Estamos con Patricio Valderrama, quien está con Mariano Calvera recorriendo algunas zonas vulnerables de la capital. Y está Patricio justamente, estuvo hace poco en una zona bastante riesgosa. Pero tenemos, por supuesto, información acerca de lluvias, la temperatura, la situación del clima, la intensidad del fenómeno del Niño. Así que Patricio está con nosotros nuevamente. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Hola, Carlos. Hola, Joana. Qué gusto saludarlos. Y todavía estamos en medio de una zona de alto riesgo. De hecho, estamos en medio de la quebrada Kirio. Pueden ver que esta parte funciona como carretera que une dos lados diferentes de Ramiro Priallé. Y entonces, sí, desde aquí vamos a dar las noticias del clima de hoy. Y comenzamos con que tenemos un pronóstico de lluvias moderadas a fuertes para la Amazonía y para los Andes. Principalmente entre hoy y mañana tenemos un pronóstico de lluvias importantes. Estas lluvias no son excepcionales, son usuales para la época. Y más bien son buenas porque aumenta el caudal de los ríos y sobre todo llena reservas de agua. Entonces, atención con Puerto Maldonado, Pucalpa, Iquitos y Tarapoto que se esperan precipitaciones importantes para hoy por la tarde y para mañana. De la misma manera los Andes, principalmente los Andes occidentales, estos que tiran hacia la costa, se puede esperar algunas precipitaciones y por lo tanto también el aumento del caudal de los ríos. En las zonas como aquí, Chosica, Matucana, Santa Eulalia, Motupe, Huancabamba, en el norte del Perú, hay alta probabilidad de que se tenga lluvias en la parte andina de los Andes centro y los Andes norte. Y Patricio, si hablamos además de los datos que nos has dado, ¿no? En el lugar que te encuentras exactamente en este punto, hablemos un poco de las temperaturas para estos días de la semana. Ah, las temperaturas, seguimos con tendencias bastante altas, ¿no? Aquí en Chosica, las temperaturas mínimas están siendo entre 20, 21 grados y máximas pasan los 28 grados, justamente por la altura y la cercanía a las montañas. Igual, una tendencia de temperaturas altas se tiene para el norte del Perú. Sigue llevándose la medalla en temperaturas altas la ciudad de Piura con 34, 35 grados, Suyana, 33, Motupe, 31, Chiclayo, 30, Guadalupe, 29, y hay que recordar que estas temperaturas son a la sombra. Entonces, si salimos, la sensación térmica es bastante mayor. Hay que tomar las precauciones del caso. Lima más bien va a estar más fresca, especialmente la Lima costera, por los fuertes vientos que estamos teniendo, que además de enfriar el mar, también bajan la temperatura. De hecho, anoche ha sido una noche bastante fresca, por lo menos en los distritos costeros. Así es. ¿Cuál es el rango de temperatura, entre mínima y máxima, que tendremos, por ejemplo, en la capital, en estos días que quedan de la semana, por ejemplo, llegando al fin de semana e iniciando la próxima? Sí, la mínima que estamos teniendo en Lima es definitivamente 21 grados, que eso ocurre a las 4 o 5 de la mañana, muy temprano, y las máximas, dependiendo del distrito donde estás, si estás en una zona montañosa, como aquí, fácilmente puedes llegar a los 29, 30 grados, si estás en la zona costera, entre 27 y 28, que son temperaturas bastante altas. Ya te observamos, además, y hacemos la descripción para los oyentes, ¿no? Cielo totalmente despejado, brillo solar. La sensación de la temperatura, estás en Lurigancho, Chosica, a las 7 con 12, ¿aproximadamente de cuánto? Ah, la sensación ahorita que tenemos es de 22 grados ya, y aumentando, conforme vaya saliendo el sol, va a aumentar unos 3, 4 grados para el mediodía, aquí se espera temperaturas de 28 grados. Y sobre todo de esto tenemos que hablar con la salida del sol, los vientos están comenzando a provocar que tengamos cielo despejado, y por lo tanto la radiación ultravioleta para toda la costa del Perú va a ser extrema. Entonces, la radiación extrema significa que si estamos expuestos nada más media hora sin protección, podemos tener quemaduras de primer grado en la piel. Entonces, hay que echarse bloqueador solar, hay que utilizar un sombrero, manga larga si se puede, y más o menos el mismo panorama tenemos para los Andes, donde la radiación varía entre niveles altos y muy altos, entonces, sin lugar a dudas, hay que protegerse y tomar las precauciones del caso. Patricio, a ver, en el recorrido que has hecho, yo sé que todavía es temprano, pero para llegar hasta el lugar donde te encuentras, en Lurigancho, Chocica, hay varias zonas vulnerables, y durante muchos años hemos informado acerca de la falta de obras de prevención, porque siempre en esta época de lluvias vienen deslizamientos, huaicos, bueno, quien te habla, y disculpa que hable en primera persona, quien te habla, ha cubierto estos huaicos todos los años. Era una cita ineludible en estos meses del año. Tú has observado desde tu experiencia y tu conocimiento que esta situación ha cambiado en cuanto a obras de prevención, no solamente en lugares donde te encuentras, sino en el camino, obviamente, en el trayecto, uno va viendo, observando. Sinceramente, no. De hecho, estamos en una de las quebradas más emblemáticas afectadas por lluvias y por huaicos, que es la quebrada kirio. De aquí vamos a ir a la quebrada carocio, a la quebrada rayito de sol, que son zonas emblemáticas, que nada más en el Niño Costero del 2017 sufrieron graves daños por la temporada de lluvia, y no hemos visto ninguna mejoría. Inclusive hemos podido ver obras que se instalaron después del fenómeno de Niño de 1997, las cuales están destrozadas, ya no sirven como tal, pero no, no hemos visto ninguna mejora, ninguna obra en favor de la población, que en zonas como aquí está altamente expuesta. Esta zona, principalmente esta parte de la quebrada kirio, está expuesta como de muy alto riesgo. Entonces, es el nivel de más alto riesgo, según el CENEPRED, que es la agencia peruana de estimación de riesgo de desastres. Bueno, perfecto, Patricio, muchísimas gracias por esta información desde el Urigancho, Chosica, en el Observatorio del Clima. Él está en la quebrada kirio, y bien lo señalaba, ¿no? Más allá de las temperaturas, de informar acerca del tiempo, es una zona en la que los pobladores, los ciudadanos, se han visto afectados en situaciones anteriores. Sin embargo, no hay cambios, está igual. Es una quebrada por la cual circulan los conductores con sus distintas unidades. Hemos visto que han pasado de estación vago, algunos taxis. Es decir, ¿qué pasaría si efectivamente comienzan las lluvias intensas y esta zona termina inundándose y siendo un peligro para los ciudadanos y conductores? Patricio, volvemos contigo más adelante. Muchas gracias, por supuesto, por esta información. Son las 7 con 15. Nos vamos a una pausa.